En óptica New Glacier, tenemos la amplia gama de lentes ópticos de sol y cristales especialmente diseñados para usted. Trabajamos con laboratorios especializados en fabricación de multifocales de última generación. Contamos con un departamento de contactología con profesionales certificados en casos especiales como quiratocono, córnea irregular y postcirugía. Solicite su hora sin costo para una evaluación. En ópticas New Glacier, somos especialistas en salud visual. Solicite su hora al 2-551-7908.